Podemos ver un poco del compacto, justamente el partido que estábamos comentando acá, ahí está. Mire. Sí, se salió. Me imagino que la primera victoria tiene un sabor especial, sobre todo con la gente. Había mucha gente de Old Boys. Sí, Max, como yo decía ayer, mucha gente no la había visto jugar nunca con Boca. Y era un triunfo, se va a la Cuba. Fueron 31 años después del último partido con Boca, entonces... 31 años. Hay más de una generación que nunca la había visto. ¿Hace cuántos años que estás en Old Boys? Yo hace 3 y medio. 3 y medio. ¿Y esto que estás viviendo hoy? Yo solo lo hablábamos con el Tano Vela antes de entrar en calor. Estábamos en medio de la cancha, veíamos la tribuna de Old Boys, la tribuna de Boca, y decíamos... Es increíble con esta camiseta jugar contra Boca, porque... Yo hace 2 años y medio, nosotros estábamos jugando en la área metropolitana, y hoy... Ni se lo pensaban, papá, ¿no? No, no, el objetivo era el Defensión al B. El Defensor, ¿quién fue el Defensor ahí de Boca? ¿La toca con la mano o la saca de adentro del arca con la mano? Sí, Medel. Ah, Medel, con la mano. No podía hacer bien si la cabeza... Ya había sido gol. Ya está, ya estaba adentro. Sí, ya ve cómo era gol el Lyman, sí, con suerte. Pero bueno, recordamos que Old Boys es un club muy serio que están haciendo las cosas muy bien. Sí, sí, desde que yo estén en el club prácticamente se remodeló toda la cancha, ahora consiguieron unas tierras para hacer un premio para inferiores y campos de entrenamiento, o sea, se está trabajando a conciencia y bueno, yo creo que, como bien se dice muchas veces en el fútbol, ni en ningún deporte, es casualidad las cosas y esta es una muestra más. Ahí está el encho. Yo pensaba yo, pero cuando vos decís, por ejemplo, en el tenis también se dice, ¿no? Cuando está, no, este tipo viene trabajando bien hace... yo sé más o menos lo que sería en el tenis. ¿En el fútbol qué es? Porque yo escucho muchas veces que los clubes dicen, no, este club viene laburando bien, tiene a los jugadores les pago, tiene que pagarles, o lo... ¿cuáles son las diferencias que hacen para que después el equipo funcione? Mira, nosotros en el Nacional B, que apenas ascendimos, estuvimos una racha que perdimos cinco partidos seguidos. En otro club por ahí hubiesen cambiado al técnico. Claro. Y es el mismo técnico que hoy está dirigiendo el equipo en primera. Exactamente. También las cuentas están al día, las cuentas están al día, o sea, se trabaja con tranquilidad que baja desde la cabeza de la conducción, desde el presidente, entonces vos sabés que si tenés una racha mala no va a haber una hecatombe. No están los nervios de que te echan, que no te echan. Entonces, es independiente trabajar con más tranquilidad. Yo creo que fundamentalmente es eso. ¿Y el objetivo del Bois, me imagino que es mantener la categoría, o sueñan con entrar a una copa? No, el objetivo principal es mantener la categoría. Yo digo que los equipos que ascendieron, sacando por ahí algún equipo grande que estuvo en el Nacional B, ascendió, y cambiaron el objetivo, descendieron. Hay muchos casos de eso. Entonces el objetivo es mantener la categoría, sacar los puntos necesarios para mantenerse lo antes posible. ¿Qué, cuando se agranda, dice usted, cuando se agranda un equipo que... Se cambia el objetivo, o sea... Nosotros ayer sabíamos lo que teníamos que hacer con Boca. Si nosotros hubiésemos cambiado cuando íbamos ganando lo que queríamos hacer y cada uno buscar su lucimiento personal, nos hubiese costado mantener ese partido. Entonces, como eso no se modificó, se pudo mantener el partido que se hizo. Si ahora por haberle ganado a Boca pensamos que ya el sábado con San Lorenzo, vamos a poder cambiar la forma de jugar, ¿no? Siete delanteros. Claro. Y con equipos que cambiaron les terminó yendo mal. ¿Cómo lo vieron? Porque lo vi entrar a Logro, Fabiani, ¿no? Un poco canchereando. No sé si le habrá tomado bien la hinchada de la boca. La pisaba. No sé si tiraba a la montaña. Es un poco su estilo, ¿no? ¿Eh? Pero provocó algunos problemas, digamos, la hinchada lo... Lo provocaron antes. Ah, antes de... Yo creo que a Logro lo ven y ya te lo... La hinchada de Boca ya lo provoca verlo. Sobre todo lo de Boca, claro. Claro. Se declaró. Pasántico de River. Claro. Ah. Por más que hubiera hecho eso. Ahí va. O sea que se tomaba algo personal este de poder estar ahí gozándolos un poco a los de Boca, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a nosotros el trabajo que hizo cuando entró fue importante para... Para darnos desahogos en los últimos minutos, generó furia, nos hizo salir del arco nuestro, así que fue importante. Es muy difícil sacársela. ¿Cuánto mide? Mide casi 1,90. 1,90. Y... Está con unos... 1,90 por 1,90. No, no. Es una verdad. No, pero está grueso. Está un poco grueso. Yo lo vi un poco grueso, ¿no? Es así. Es así. Es un gran note. Está fuerte. Está fuerte. Bueno, no estamos hablando de cuestiones de gustos personales. No, fuerte. ¿Eh? Digo. No fue el presidente a ratificar la confianza. No, pero más allá de eso, yo le quiero preguntar a él, al entrenador, ¿ya empieza ese cosquilleo? Con nosotros no pasó, ¿no? Porque el presidente salió a hablar a los medios y dijo, sabemos con el cuerpo técnico que podemos perder los cuatro primeros partidos. que fue lo que nos tocó en el Featured, que son los partidos con los grandes, ¿no? Claro. Así que ahí depositó ya una confianza en uno de decir, bueno, me puede ir mal estos cuatro partidos. A mí me lo dijo. Me lo dijo a mí. Sí. ¿Está? Tu presidente. Sí. Así que, bueno, eso ya es un respaldo muy grande de la parte dirigencial y para que uno trabaje tranquilo. Ahora, si vamos a... Pero trabajar tranquilo es como los cuatro partidos. Racing, Vélez, Boca y San Lorenzo. Porque después, una cosa es decirlo antes de jugar y después perder los cuatro partidos y los desgastes. No, pero no es decir. Es devastador, ¿eh? No, pero ya lo aclaró. De hecho no pasó. No, de hecho no pasó. No, pero siempre se implementa el tema de que el técnico se va. Yo, cuando estuve estos años en Olboy, qué sé yo, me habré ido como diez veces, porque no sé de dónde salían a veces las versiones, no sé quién las sacaba, que en algún momento que perdíamos un partido, y Romero se va a ir, y Romero... Y la verdad, yo decía a veces, yo nunca dije, la única vez fue esta que comentamos recién. Sí. Pero nunca dije más que me iba, nunca de Olboy, y siempre salía que me iba y que me quedaba, me iba. Bueno, no sé con qué se jugó eso. No creo que sea un momento oportuno para que Luichi se vaya. Viene de salir campeón, tres fechas van del campeonato, y ya tenga que renunciar. Pero la verdad es que es una locura, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, le agradecemos a Pepe Romero por haber estado acá en este programa. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Contra San Lorenzo no se cambia la táctica, hay una estancia, puede poner 12, 13 y no se dan cuenta, ¿eh? Sí, porque gana, no se toca. Ellos cruzan bien la pelota, ojo. Bien. Cancha grande, un 4-4-2 entonces, para el sábado de la noche. Vamos a Vivea, no. Ahora, ahora, ahora que cancela Tania con el 4-4-2, ¿viste? Eh, toca por acá y cambia. Gracias, José, por haber estado acá. Gracias a ustedes.